...de José Antonio Méndez, un anciano de 80 años que buscan su paradero, tras perder su rastro desde el pasado jueves, Méndez sufre de Alzheimer. Y los vecinos lo vieron por última vez deambulando por el barrio Los Molinos en Santo Domingo Este. Salió a caminar, parece ser, por lo que por lo menos uno tiene pensado, que se extravió y él tiene ocasiones en que se pierde. O sea, el mismo Alzheimer pierde la noción del tiempo y me imagino que es lo que todos esperamos en la familia, que haya sido eso, que se perdió y que tenga un sitio y él no sabe decir exactamente dónde es que, dónde que él tiene que estar. Él anda con una sonda y a los medios de comunicación, que si alguna persona tiene alguna información en eso, se comunique 829-909-5753, soy yo su hijo, José Antonio. Para cualquier información del paradero de José Antonio Méndez, pueden contactar los números telefónicos 808-29-909-5753. Repetimos, 829-909-5753. Asiplicaciones PCR. Capito 209-155. Tariman editions del problema de la iglesia de José Antonio Sociedadio Europeo de la Iglesia 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 de los Benzапolonia. Y en este momento, en este momento, el cords también da una sesión a asegurada más documentación, y en este momento, el combate el microbiancese de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Benz antes del punto de hecho,